... Iniciamos la inauguración, el acto de inauguración de este congreso de Ducon. Interviene en primer lugar la profesora Karina González, co-presidenta de este congreso. Gracias. It is a great pleasure for me to open EDUCON 2018 and to welcome you, the participants from countries all over the world who are here to exchange experience and work together on the executive field of education and its applications. I first wish to extend to you the greetings of the board of the University of La Laguna, University of Vigo, and National University of Education, UNED. Especially, I want to remark to IEEE and its education society for their support to this conference. We are delighted to have you here to participate in this event hosted by the University of La Laguna. Thanks for coming. That many of you have traveled long distance serves to remind us all just how important is our work. We have the opportunity to hear relevant keynote such Marina Umashi-Berz from Tufts University, Claudio Ria from MIT, and Jose Carlos Cuadrado from the Instituto Politécnico do Porto as international leaders in engineering education and educational technology. Besides, I would like to thank you to the organizers of the 13 special sessions, 10 workshops, and three round tables led by companies and academics. We have the privilege of holding our conference in the beautiful equipment building in the international trade fair and conference center of Santa Cruz de Tenerife. I wish to thank warmly our committees, the steering committee, the academic committee, the technical committees, and the reviewers for making this conference possible. And especially to our technical staff, Ulmedia, UDV, teaching vice chancellor staff, plus voluntaries of University of La Laguna and Magna Congressos, whom has been very important for the conference performance. I have to extend further thanks to our sponsors, who greatly helped organizing their conference, namely MathWorks, Cyprus, Pentec, Blackboard, and UNIR as our silver sponsors, ANCOPLACA, Fuente Alta, Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Tenerife, and Grupo Visual Canarias as our general sponsors, and also the support of the Cabildo of Tenerife. We want all academics, regardless of race, creed, or circumstances, to achieve their full learning potential. Our task is to make it possible. Our mission is to provide practical, step-by-step assistance. prepare yourself to be challenged, excited, and inspired by EDUCON 2018. Welcome to Tenerife, welcome to IEEE EDUCON 2018. Aplausos. Muchas gracias, profesora González. Tiene ahora la palabra la vicerectora de docencia de la Universidad de La Laguna, la profesora Ana Isabel Jiménez. Buenos días, good morning, welcome to Tenerife and welcome to the University of La Laguna. Y bienvenidos también a este Congreso Internacional de Educación en Ingeniería, con la participación de asistentes de más de 100 países. Para mí, como vicerectora de docencia, como responsable de educación en esta universidad, es una gran satisfacción la celebración de este congreso en nuestra universidad, ya que toda esta semana la hemos dedicado a hablar de educación y hablar de docencia. Empezábamos la semana el lunes con las segundas jornadas de docencia en línea de la Universidad de La Laguna, simultáneamente con una reunión del grupo de trabajo de la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas de Asuntos Académicos y del grupo de trabajo de enseñanzas en línea, con la asistencia de numerosos responsables de docencia y enseñanzas de nuestras universidades. Simultáneamente se celebraban las octavas jornadas internacionales de campus virtuales. y hoy comienza o se inaugura este congreso, toda esta semana la hemos dedicado a hablar de educación y podríamos decir que estamos celebrando la Semana de la Educación. Les agradezco su asistencia para participar en este evento, les deseo una agradable estancia en Tenerife y que esta conferencia sea lo más fructífera y lo más provechosa posible para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Jiménez. Correspondo ahora el turno al presidente de la Sociedad de Educación, don Claudio La Rocha. Gracias, profesor Antonio Marticon, rector de la Universidad de La Laguna. Prof. Ana Isabel Jiménez, rector de la Universidad de La Laguna. Prof. Ana Isabel Jiménez, rector de la Academia de la Universidad de La Laguna. Prof. Karina Soledad González, conferencia co-chair of Educón 2008. Dear professors, dear participants, good morning. I am very glad to welcome you all this morning for the opening session of Educón 2008. We are very happy with the organization of the ninth edition of Educón IEEE Global Engineering Education Conference. As the president of the IEEE Education Society, I feel very happy with the attention and support that Educón 2008 has received along with the time of preparation. I am sure that you will be another very successful scientific event of IEEE Education Society in IEEE Region 8, Europe, Midwest and North Africa. First, I would like to thank the conference chair, Professor Karina González from Universidad de La Laguna, Professor Martin Lamas from Universidad de Vigo, and Professor Manuel Castro from Universidad Nacional de Educación a la Distancia. Without them, we could not have accomplished this edition of Educón. In recognition of their great job, I would like to offer this placa for the Meritoral Service Awards. I don't know. I don't know. To Professor Martin Lamas from Universidad de Vigo. Professor Manuel Castro. Gracias por el trabajo de IEEE Educom, el comité de gestión local y el comité de organización local, también me gustaría agradecer al programa por el trabajo excelente. Quiero agradecerle a la institución de la Universidad de La Laguna, la mayor institución de educación alta en la isla Canaria. Así que, en el nombre de IEEE Educación Society y yo, estamos extremadamente felices de conocer y hablar a todos los participantes de las conferencias, y creemos que todos los participantes van a tomar lo mejor de esta experiencia. Gracias a todos y bienvenidos a Tenerife. Muchas gracias, Don Claudio. Quiero empezar expresando la gratitud de la Universidad de La Laguna, en primer lugar a Educom por haber aceptado que este congreso tuviera lugar en nuestro ámbito, en nuestra universidad. Quiero también agradecer a las dos universidades coorganizadoras, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y a la Universidad de Vigo, por su implicación en la celebración de este congreso, y también a varias instituciones y numerosas instituciones que han colaborado en la celebración de este congreso, contando con instituciones canarias, como el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz, y diversas empresas e instituciones que se han implicado en la celebración de este congreso. Este es un congreso, espero decirlo bien, sobre la enseñanza de la ingeniería y la divulgación y la difusión de los éxitos en ingeniería. Y para nosotros, los de esta isla, los de Tenerife, supone casi de forma inevitable recordar una figura histórica de importancia. Estamos celebrando este año el 260 aniversario del nacimiento de Agustín de Betancur. Agustín de Betancur nació hace 260 años en Puerto de la Cruz, una localidad del norte de esta isla de Tenerife. Fue el fundador de la Escuela de Ingenieros en España. Fue un ingeniero que estaba en la vanguardia de la ingeniería a principios del siglo XIX en Europa. Se incorporó a Rusia de la mano del SAR y fue el ingeniero responsable de multitud, de obras de ingeniería en Rusia. Fue el fundador, insisto, de la Escuela de Ingenieros en aquella época, sería lo que hoy llamaríamos la Escuela de Ingenieros de Caminos en Madrid. Y por lo tanto, ese vínculo, no solo del conocimiento ingenieril, sino de la transmisión de ese conocimiento a los demás, de la formación de los ingenieros. Agustín de Betancur fue el pionero en la formación de los ingenieros en España y de los ingenieros en Rusia. Los veo como seguidores de esa estela que en su día abrió Agustín de Betancur en España y en Rusia, y de otros tantos en todos los países de Europa y de América. Este encuentro, como todos los encuentros, todos los congresos, es un canto, un elogio a la cooperación. Vivimos momentos donde es muy frecuente hablar de competitividad, la necesidad de mejorar la competitividad, que suena a entrar en competencia con los demás. No voy a negar que eso hay que tenerlo en cuenta, pero prefiero poner el acento en la colaboración. Este encuentro es un encuentro de colaboración, de entendimiento, de intercambiar conocimientos, experiencias y visiones acerca de la propia educación en la ingeniería. Creo que así ganamos más todos. En la competición siempre gana uno y pierden los demás. En la colaboración ganamos todos. Y a eso quiero expresarles la satisfacción que tengo como rector de la Universidad de La Laguna, el que un encuentro internacional tan importante como este tenga lugar en nuestra universidad, que como acabo de decir, todo encuentro es un encuentro que alaba, que pone en evidencia la cooperación. Las universidades tenemos que cooperar como forma de mejorar, al final de mejorar la vida de todos en el planeta. Muchas gracias, señor presidente, por haber aceptado que Ducón se reuniera aquí en la Universidad de La Laguna. Queda inaugurado el Congreso de Ducón. Muchas gracias. Aplausos